De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, la media que empezó a regir desde 2012 permitió la reducción en un 12% de los homicidios y en un 14% de los hurtos en los que estaban involucrados dos hombres a bordo de una motocicleta, razón que motivó a la alcaldía de Medellín a prorgarla en cuatro oportunidades. Sin embargo, en las últimas horas la decisión fue derogada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En conclusión, puede afirmarse que las medidas restrictivas adoptadas por la alcaldía de Medellín no han llevado al restablecimiento del orden público. El decreto demandado no resulta ser proporcional ni razonable como se pretende mostrar en el recurso de apelación, además porque no recae específicamente contra el perturbador del orden público, sino que afecta derechos de quienes ejercen legalmente sus libertades. Ante tal decisión, la alcaldía de Medellín aseguró que la restricción continuará hasta que se reciba la notificación por parte del alto tribunal. Que hasta tanto no seamos notificados y queden firme esta decisión, la medida sigue vigente, esto es cuestión pues ya de unos días. Para el gremio de los motociclistas la suspensión definitiva de la medida ratifica que la delincuencia no solo anda en dos ruedas. Nunca nosotros pensamos que iba a servir realmente porque es de cierto modo facilitarle el trabajo a las autoridades policiacas, es mediocrizar de cierto modo el trabajo de ello, entonces en ningún momento estuvimos a favor de ella. En las calles de Medellín la decisión de ponerle fin a la restricción de parrillero hombre generó opiniones divididas. Pues igual, los ladrones roban cada uno en una moto, que era por lo que estaba puesta. No puede pagar tanta gente por este problema. Las motos que se cometen los mayores delitos aquí en la ciudad. La alcaldía de Medellín aseguró que prepara otra estrategia para contrarrestar la delincuencia en la ciudad. Por su parte, los motociclistas esperan que la administración municipal suspenda la medida lo antes posible.